La Dirección de Formación Deportiva de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó la primera sesión del 2015 del programa Activa TUM, en la que participaron alrededor de mil personas, entre estudiantes, profesores, personal académico y administrativo de las cuatro sedes universitarias que se encuentran en la colonia Los Volcanes de Cuernavaca. La primera sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina, donde se realizaron presentaciones de Zumba, CrossFit y actividades recreativas. Posteriormente se realizó en la Escuela de Nutrición, la Facultad de Comunicación Humana y, por último, en la Facultad de Enfermería.